Un festival navideño que se llevará a cabo el 1 de diciembre, se espera por parte de la Unidad de Turismo Municipal iniciar las actividades de Navidad en la ciudad y motivar a la población a participar en ellas. Para el festival navideño que tenemos planeado hacerlo el 1 de diciembre, lo que se va a hacer, se está centralizando toda la actividad en lo que es la Plaza Central, vamos a hacer lo que se ha hecho tradicionalmente en años anteriores, lo que es el árbol de Navidad, el nacimiento y hacer el decorado del resto de la plaza. Asimismo, el 1 de diciembre, para inaugurar la temporada navideña, se va a hacer un festival ese día, vamos a contar con la presencia de unas bandas de guerra y vamos a tener presentaciones navideñas en un escenario que se va a colocar en la Plaza Central. Es local, es local, se están considerando los artistas locales, recordemos que para atraer artistas de otros lados, pues el EBA tiene, genera un costo y ahorita pues no hay presupuesto para esa contratación, pero aquí tenemos suficientes muchachos y personas y grupos que tienen presentaciones muy bonitas de Navidad para que el pueblo de la Ceiba las disfrute. El apoyo del comercio para las festividades de la ciudad no es muy halagadora, además que muchos negocios no decoran con motivos alusivos a la época. Inclusive con los patrocinadores que por tradición hemos tenido acá, también ahora está complicada la situación, ¿verdad? Ya ahora hay limitantes, tanto económicas, que impiden que el plan se elabore como uno quiere. Comprendemos la situación en que está toda la situación económica en todas las empresas, tanto grandes, pequeñas, medianas, pero también, ¿verdad? Yo creo que es oportuna, esta entrevista es oportuna para pedirle a las personas, para pedirle a los empresarios, para pedirle a los representantes de las empresas transnacionales que están aquí en la ciudad, pues que se desprendan un poco, ¿no? Y que den un poco a la ciudad, que incentiven un poquito lo que es el espíritu navideño. Yo creo que toda la Ceiba necesita eso ahorita. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Harry Enamorado.